Desde la Unidad Educativa Federico Engels, año lectivo 2015-2016. Bienvenidos a todos y a cada uno de los presentes. Bienvenidos a compartir un día especial para quienes conformamos la familia Federico Engels. Todos de pie, por favor. Ingreso de las autoridades. Magísteres, Betty Basantes, rectora de la institución. Licenciada, Ligia Bastidas, vicerectora. Licenciada, Edwin Aos, primer vocal de Consejo Ejecutivo. Licenciada, Freddy Cerón, segundo vocal de Consejo Ejecutivo. Licenciada, Miriam Cedillo, tercer vocal de Consejo Ejecutivo. Ingeniero, Santiago Murillo, presidente del Comité de Padres de Familia. Licenciada, Jorge Castillo, secretario de la institución. Ingreso del personal docente de la institución. Segundo vocal de Consejo Ejecutivo. Segundo, entrada de los nuevos bachidenses. La unidad educativa Federico Engels tiene la satisfacción de entregar la decimosegunda promoción de bachidez, general unificado, con la convicción de que serán hombres y mujeres al servicio de la sociedad. Tú, que caminas por los senderos de la cultura, con mucho íntegro de dedicación y perseverancia. Eres de nuestra sociedad la esperanza y el orgullo de la familia, quien con tu sabiduría darás a todos una mejor herencia. Tú, que cuando todos duermen, permaneces horas tras horas, iluminado con la luz leve de un jardín, estudiando enriquecidos libros, en los que tus esperanzas permanecen y mantienen tus pensamientos sólidos como el mal fin o mal ventura. No le pidas al docente que arregle los agujeros que hay en el hogar. En la casa se aprende a saludar, a dar gracias, a ser limpio, a ser honesto, a ser puntual, a ser correcto, a hablar bien, a decir groserías, a respetar a los semejantes y no tan semejantes, a ser solidario, a comer con la boca cerrada, a no robar, a no mentir, a cuidar la propiedad y la propiedad ajena, a ser organizada. En la escuela se aprende matemática, lenguaje, ciencias sociales, estudios sociales, inglés, geometría, y se refuerzan los valores que padres y madres han inculcado en sus hijos. Muy difícil es hacer que la tombille como lo hace. José Mujica. Tercero, himno nacional del Ecuador. Atención, firmes. Atención, firmes. Dios. San game, patria. V två, himno nacional del Ecuador. Glorio a ti. Glorio a ti. Glorio a ti. Glorio a ti. Y ad un pecho, ad un pecho velosa. Così pancia, ad un pecho velosa. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol con el llano azul, sí. Y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol con el llano azul, sí. Los primeros gocitos del suelo, que sobre el pichincha de corona, que aclamaron por siempre por el Señor, y le dieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el color azul, y esa sangre cajeron en el mundo, y otros seres de tonos de piedras, y en su torno a brillar el suelo. ¡A brillar el suelo! ¡A brillar el suelo! ¡A brillar el suelo! ¡San de patria, mi belleza, su patria! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! ¡Gloria a ti! Y a mi pecho, tu pecho, la diosa, vos en paz, y a mi pecho, la diosa, y tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol con el llano azul, sí. Y en tu frente, tu frente, la diosa, más que el sol con el llano azul, sí. ¡Que viva el Ecuador! ¡Que viva el Ecuador! ¡Tomen asiento, por favor! No te olvidas, que la vida es esto, continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. Mario Benedetti. Cuarto. Intervención musical a cargo del licenciado Jaime Antón. Un fuerte aplauso, por favor. Gracias. 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 La mayor de ella es en nuestras mentes y nuestros corazones. Nos lo repiten ahora en todos los discursos. Pero qué real es. Cuando nos levantamos tristes, alegres y nos juntamos con otra mano, con otra cara, otra sonrisa, nos damos cuenta que sí podemos cambiarla. Cambiar ese entorno inmediato y por ende ir modificando ese día y esa cotidianidad. Entonces, queridos jóvenes, tengan la certeza que nosotros, cada uno lo podemos hacer. Si eso hemos cambiado aquí, en todos los espacios que ustedes vayan, lo podrán hacer. Educar con el ejemplo. Trabajo constante, ordenado, disciplinado. Hoy les decía, hemos sufrido en conjuntos. No crean, nosotros como maestros queremos verlos brillar a nuestros estudiantes. Cuando ustedes tropiezan, cuando ustedes se detienen, cuando no quieren saltar las barreras, también para nosotros es un pesar. No es una alegría, es un pesar. Cuando ustedes las superan, cuando ustedes trabajan tesoneramente y ante la barrera y la dificultad, logran darle un salto cualitativo, para nosotros es una alegría. Tengan la certeza que el trabajo diario, ordenado, constante y disciplinado nos da siempre frutos. Y frutos de satisfacción. Que yo siempre digo, no se comparan con el dinero. Se comparan con el criterio del trabajo y el deber cumplido. ¿Qué es un valor que no tiene costo? ¿Qué es un sentimiento que compensa el que nos despertemos día a día con alegría y con entrega en todas las actividades que emprendamos? Cosechar excelentes frutos. Eso es lo que nosotros buscamos. Pero en ese cosechar excelentes frutos, lo importante es ser felices. Vivirlo bien, con gusto, con entrega. Comprometernos. Comprometernos con nosotros mismos, con nuestro entorno familiar y por ende con nuestra sociedad. Ser consecuentes. Ser responsables. Miren qué contenido tienen esas frases. Que a veces repetidas cada día aparecen sin sentido. Y que cada ser humano le va dando el valor que realmente tienen. Depende de ustedes, queridos estudiantes. Hay otro ejemplo y otra frase que hemos mantenido nosotros. Sentir, pensar y actuar en la misma dirección. Nos da equilibrio y coherentes. Qué importante es caminar por esta vida teniendo un sentido y teniendo una meta. Pero también es cierto que muchas veces las perdemos. Que ante los conflictos y las dificultades nos desubicamos. No sabemos a dónde ir. Se nos pone el panorama oscuro. Se nos pone una cuesta muy empinada. Señores, vamos a poder siempre encontrar salida. Si sentimos, pensamos y actuamos en la misma dirección. Eso nos ayudará a resolver problemas. Pero, ¿cómo resolver problemas? Siendo consecuentes con los principios. Siendo justos. Respetando la ley. No podemos adecuarla y adaptarla en función de nuestras necesidades. No podríamos construir sociedad si cada uno actúa en función de su conveniencia. Es vital que siempre estemos sirviendo a una mayoría. Y ojalá todos siendo siempre incluyentes. Buscar la coherencia. ¿Pero qué es eso? Es ser felices. Saber que cada día estamos construyendo. Es saber tomar decisiones incluyentes. Humanas. Responsables. En que siempre nos preocupe el otro. En que siempre sepamos que la decisión que tomemos va a servir para construir. Para integrar. Para vincularnos. Y claro. Construir cada día. Cooperar cada día. Qué fácil pareciera sacar los 10, 20 y demás. Y yo solito. Para mi gusto. Para, como decimos, tener casa de chocolate. No, no, no. Ser estudiantes excelentes. Sacarse 10 es una partecita. Ser ser humanos completos que sepan que esa información, ese conocimiento, hay que ponerlo al servicio de la sociedad, es lo vital. Entender que siempre y cada día hay siempre algo que hacer. Que siempre y cada día la información que tenemos, el conocimiento que adquiramos, hay que emplearlo para construir esta sociedad. Y eso es importante. Apoyar con lo mejor de cada uno de nosotros. Y siempre con una sonrisa. Yo sé que los días son difíciles. Alguien me decía, uy, pero que multifacética, nos pide una sonrisa. No, es que cuando sonreímos, aunque el día esté oscuro, la pendiente muy empinada, y el panorama esté incierto, nos vuelve la alegría. Y cuando encontramos otra mirada, otra sonrisa, realmente nos damos fuerzas para avanzar. Y eso es importante, queridos estudiantes. Entiendan que ese gesto simbólico de entrar con papá, mamá o la persona que esté con ustedes, realmente es cierto. Ansiamos ser grandes, ansiamos tener 18 años, ansiamos salir del colegio. Pero esa otra etapa nos dice, es caminar con nuestros propios pies. Es asumir las consecuencias de ese día a día. Bienvenidos a este nuevo momento de su vida. Es sentirnos parte de este entorno de país en el que nos dice, hay normas y leyes que cumplir. Y es importante que no olvidemos que siempre eso tiene que ser en servicio de papá, de mamá y nuestras familias. Siempre les hago acuerdo, cuando vinieron a preescolar, todos pequeños, unos padres jóvenes, vitales, todo entregados. Conforme van creciendo, seguimos vitales y todo entregados, pero con más años, más experiencia. Pero estamos en la expectativa de que nuestros jóvenes, nuestros jóvenes de la sociedad ecuatoriana, nos den la mano. Sepan que se forman, trabajan y construyen, siempre para su familia. Para aquellos viejos que seremos en un momento, tengamos esa mano amiga, que es la de ustedes jóvenes. Para eso seguimos estudiando. Otra frase que nos motiva a nosotros es caminar a la excelencia. ¿Qué es excelencia? Es encontrar la felicidad en esta corta vida. Es dar un poquito más de lo que nos han solicitado. Es encontrar esa felicidad en cada momento. Realmente en cada actividad, dejando alma, vida y sombrero. Hacerlo con gusto, con entrega. Porque nuestra vida es tan corta. Como seres humanos, 100, 140 años. ¿Por qué vivir más del 50% de nuestra vida sufriendo, llorando, conflictilizándonos? Cuando podemos vivir compartiendo. Cuando podemos vivir poniendo nuestro conocimiento y nuestra información para resolver problemas. A eso están llamados jóvenes. A realmente ayudarnos a encontrar salidas. A construir una sociedad diferente. Y claro, esa excelencia va de la mano con el compromiso. Siempre dar más de lo que me han pedido. No esperar solo de papá y mamá. Realmente empezar a empoderarnos. Somos seres humanos valiosos. Estamos formados de algo positivo y negativo. De fuerzas blancas y negras, nos dicen. Bien pues, que siempre primen aquellas fuerzas positivas. Que siempre primen buscar las soluciones. Porque los problemas, chicos, los tenemos en abundancia. El que reciban un título, el que se gradúen, el que saquen otra especialidad. Tiene que ser para encontrar respuestas. Y encontrar respuestas entendiendo que compartimos un entorno social, cooperativo e incluyente. Ser responsable implica compartir en nuestra sociedad toda la diversidad de problemas y alegrías. Implica que nosotros como bachilleres vamos a dar un pasito más. Muchos para estudiar. Otros para construir familia. Otros para trabajar. Pero poniéndonos en mente una meta. Una meta que en primera instancia es personal. Y después se socializa. Para ver en qué medida como grupo humano, como familia podemos salir adelante. La invitación nuestra es que estén siempre encaminados a encontrar esas metas. Y que nunca se acaben. Y así siempre van a ser jóvenes. Porque cada vez van a encontrar nuevas metas y van a poder alcanzarlas. La unidad educativa Federico Engels entrega a nuestro querido país la decimosegunda promoción de bachilleres. Y esperamos, chicos, que cumplan la misión por la que en esta vida estamos. Es decir, construir y avanzar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para volar tan rápido como el pensamiento y a cualquier sitio que exista, debes empezar por saber que ya te gana. Richard Wagner. Sexto, lectura de acta de incorporación de bachilleres a cargo del licenciado Jorge Castillo. Acta de declaración de bachilleres del Colegio Federico Engels, promoción dos mil quince, dos mil dieciséis. En el Colegio Federico Engels, a los veintidós días del mes de julio del dos mil dieciséis, en cumplimiento a lo dispuesto en el reglamento de la Ley Orgánica de Educación Intercultural, se instala la sesión extraordinaria del Consejo Ejecutivo. Con la finalidad de declarar aptos para la incorporación de bachilleres de la República a los siguientes estudiantes. Arguello Miguez Brian René. Basulto Jiménez María Fernanda. Cadena Cabascango Fátima Romina. Calo Villota Kevin Joel. García Zapata Darwin Ricardo. Gómez Salazar Christopher Fernando. Guzmán Cano Maturi Yoconda. Lemos Garrido Gustavo Andrés. Menger y Globo Noelia Salomé. Pérez Rosas Taiz Daniela. Quinteros Calva Josué Emiliano. Rosero Vera Camila Ariana. Saldunmide Plonsky José Ignacio. Saldunmide Plonsky René Sebastián. Dado la sala de sesiones de rectorado para Constancia Firman. Magister Benny Basantes. Licenciada Ligia Bastidas. Licenciado Edwin Aus. Licenciado Freddy Cerón. Licenciada Miriam Cerillo. Licenciado Jorge Castillo. Séptimo. Declaración de vertidores de la República y promesa colectiva. Por Magister Benny Basante Rector. Con todos el tiempo, por favor. Señores y señoritas. Estudiantes de la Unidad Educativa Federico Engels. En nombre de nuestra institución y de la República del Ecuador. Los declaro como bachilleros para que sean un aporte valioso para nuestro país. Habéis recibido el honroso título de Bachilleros Especialidad en Ciencias de la décima segunda promoción. Que con trabajo, dedicación y disciplina la han conseguido. Y les será útil para construir espacios de convivencia digna, justa y democrática. Por ello, ¿juran solemnemente ejercer con dignidad, rectitud y responsabilidad social en todos los ámbitos que interactúen? ¡Sí, juramos! Si así lo hacen, que ustedes, sus familias, nuestra institución y la patria reconozca su trabajo. Caso contrario, que su propia conciencia y la sociedad los juzgue. Aplausos. Octava. Investidura de birretes a los nuevos bachilleros. Arguello Miguez, Brian René. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.